Son barcos de papel que navegan por toda mi piel Son embarcaciones de... Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Desayunos de Correo y Usil, soy Chaveri Chiroque. Y yo, Antonio Manco, a esta hora estos son nuestros titulares del día. El presidente Ollanto Humala consideró un carnaval de propuestas electorales plantear que las Fuerzas Armadas patrullen las calles contra la delincuencia. Alan García dijo a través de Twitter que los miembros de las Fuerzas Armadas deben apoyar en la seguridad ciudadana, acompañados de fiscales y tras haber sido capacitados en seguridad pública. Luis Iberico dijo que la propuesta para que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra la inseguridad ciudadana solo sería viable si antes se crea un marco legal que regule estas funciones. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, condenó el uso de la violencia en las protestas contra el proyecto minero Las Bambas y llamó a la calma en la zona. Pedro Pablo Kuczynski lamentó las muertes en las protestas de Las Bambas. Dijo que la policía no debe usar armas letales contra los manifestantes y pidió al gobierno no dejar sola a la empresa. Y es momento de repasar las principales portadas del día y comenzamos con Diario Correo. Pone el pare a Toledo y Alan Humala rechaza propuesta de candidatos de sacar a las Fuerzas Armadas para luchar contra inseguridad ciudadana. Afirmó que eso solo se da en dictadura. El comercio, actos de violencia se expanden en Apurímac, Las Bambas. El gobierno decretó el estado de emergencia. El diario La República suben a cuatro los muertos en Las Bambas. Beto Chalhuillo, Huilca, es la nueva víctima. Comuneros queman ómnibus y vuelven a enfrentarse con los policías. Perú 21, estado de emergencia. Protestas en Las Bambas dejan cuatro muertos. Siguen llegando manifestantes desde Cusco y Andahuaylas. El diario Ojo, vayan agenda de Europeza. Fue descubierta en casa donde escondía auto para hacer piques. Deportes con el bocón, golpe al corazón. Jefferson Farfán sufre lesión en el muslo y todo hace indicar que será baja ante Colombia. En el debut de las eliminatorias, Pizarro sería su reemplazante en Barranquilla. Y el presidente Ollanto Humala calificó ayer de carnaval de propuestas el pedido de los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo de autorizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. En el control de la seguridad ciudadana, Humala los emplazó a apoyar la ley de servicio policial voluntario que fue rechazada por el Congreso. Yo lo que veo es que ya estamos en campaña electoral y ya empezó el carnaval de propuestas. Y yo pregunto, ¿y por qué no lo hizo en su gobierno? No olvidemos que la inseguridad ciudadana era un tema álgido en el gobierno de García. ¿Por qué no lo hizo en su gobierno? Entonces yo creo que hay que distinguir lo que son medidas reales que se pueden hacer con propuestas de candidatos a gobierno. Esto es una propuesta de dos candidatos o tres candidatos a gobierno que están viendo cómo está la coyuntura y dicen, bueno, metamos este tema. Pero a mí me parece que hay que reflexionar sobre estas cosas y no solamente lanzar propuestas por lanzar. En todo caso, yo les haría recordar que entre el año 2011 y 2012 este gobierno propuso una ley del servicio policial voluntario que justamente hubiera solucionado este problema. Pero fue el mismo Congreso, con esas bancadas que hoy día se muestran a favor de que entre el Ejército, las que se opusieron al servicio policial voluntario, que hubiera sido una norma que hoy día permitiría que haya un servicio policial de jóvenes a partir de los 18 años de edad y que podrían justamente hacer trabajo de seguridad ciudadana o hacer trabajo administrativo y descongestionar las comisarías para tener más policías en las calles. Si ellos quieren, si los candidatos a la presidencia para el próximo periodo están lanzando esta propuesta, yo los invito a los que tienen bancada que apoyen la propuesta que hicimos desde un principio que era el establecimiento del servicio policial voluntario y el Ejecutivo no tendrá ningún inconveniente en presentar al término de la distancia nuevamente el proyecto de ley para que se vote en el Congreso como una medida urgente. El presidente del Congreso, Luis Iberico, dijo que sería catastrófico para el país la paralización del proyecto minero Las Bambas y que ello representaría un triunfo para los movimientos antimineros. Resulta evidente que los conflictos sociales no se están manejando de la manera más adecuada. Yo he estado en el evento perumín y la presencia del gobierno, salvo el ministro de Educación, que estuvo muy bien, estuvo muy baja. La ministra de Energía Minas también fue, pero llegó un poco tarde. Y ahí he recogido el sentimiento de que un tema tan trascendental como es la minería para nuestro país no está siendo debidamente encarado por el gobierno, que tiene todavía 10 meses por delante. Así que si sería paralizar Las Bambas, pues sería catastrófico para el país y sería un triunfo para estos movimientos antimineros ideologizados a los cuales hay que separar de quienes están protestando por estas modificaciones al estudio. El congresista Humberto Lai dijo que el presidente Ollantumal es el culpable de los conflictos sociales por lo que le correspondería enfrentar estas situaciones en base a su autoridad. La convulsión social, el problema de los antimineros, está afectando gravemente la inversión en el país, está afectando de tal manera que al final de cuentas lo que vamos a suprimar es justamente el sector pobre del país. Yo considero que el presidente tiene que hacer todo lo posible. No puede estar rehuyendo su responsabilidad como jefe de la nación de enfrentar estas situaciones, sobre todo porque él lo inició cuando como candidato dijo, hago así, oro no. Él inició todo este problema. De esta manera que le corresponde a él como primera responsabilidad enfrentar estas situaciones, explicar, en todo caso, en mejores términos, la conveniencia de la inversión y asegurar a la población, pero asegurarles de verdad que estos proyectos mineros no van a afectar el medio ambiente y no van a afectar la salud de la comunidad. Oye, en tomar inicio los conflictos sociales para usted. Él inició con su famosa frase, ¿no? Agua, así, oro, no. Y comenzó, dio lugar a este sentimiento antiminero y que la población con justa razón se siente defraudada, se siente engañada. Y Julio Gagó señaló que el Partido Nacionalista no quiere ver el tema del financiamiento en los partidos políticos y la reforma electoral y que por eso aún no cesiona la Comisión de Constitución del Congreso. Solamente hoy día en la Comisión de Constitución había dos temas. La modificación a la ley de la consulta previa, al reglamento de la ley de consulta previa y el segundo tema era la modificación a la ley orgánica de los partidos políticos en cuanto a los requisitos a los candidatos al Congreso. Sin embargo, todo el mundo estaba esperando el tema del financiamiento de los partidos. Eso no estaba en las horas del día. Por lo tanto, eso es responsabilidad netamente del presidente de la Comisión de Constitución, del Congresista Friot. ¿El nacionalismo no quiere que se vea el tema del financiamiento en los partidos? Yo estoy seguro, y creo que lo han visto todos los periodistas, el nacionalismo desde que inició este gobierno no quiere ver los temas de reformas electorales. Es clarísimo. Y está haciendo lo imposible para que no se vea. ¿Cuándo va a sesionar? Yo pienso que tiene que sesionar la próxima semana. Inclusive, el mismo Friot Tárgola hoy día ni siquiera ha estado presente. Por ejemplo, tengo entendido que está de viaje en Cuba con una licencia. Imagínese usted si tiene o no tiene la intención de ver los temas. Es muy claro. Bueno, y una balacera se desató en el distrito de Surco luego de que un grupo de marcas pretendieron asaltar a una empresaria y quitarle un promedio de 200 mil soles. El detalle es que todo fue registrado por las cámaras de la municipalidad de Surco. Justamente estamos viendo en imágenes este robo y esta balacera que exató cuatro marcas y que le arrebataron 200 mil soles exactamente en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur a la altura del local de ProSegur. Y todo eso en unos segundos. Mire usted cómo bajan estos delincuentes de este carro blanco, interceptan el vehículo de la mujer y luego huyen. Y por cierto, sabemos que ha habido algunos detenidos luego de un operativo en las últimas horas. Son Ernesto Guillén González, Carlos Rodríguez Lima, ambos con antecedentes por robo agravado. Y esa imagen es la que captó la policía segundos después de la intervención en este vehículo blanco, muy similar al que produjo esta intervención a esta mujer. Son 200 mil dólares que sin duda también uno se pregunta cómo son trasladados en un auto con tan mínimas medidas de seguridad. Mira, los dos detenidos han negado los hechos, pero lo cierto es que va a haber una investigación amplia de parte de la Policía Nacional. Y esto también vuelve a traer el tema de la inseguridad ciudadana al debate. Sobre todo el permiso para que las fuerzas armadas fueran patrullar las calles y apoyar a la Policía Nacional. En este momento en el Congreso de la República se discute mucho. Algunos congresistas están a favor, otros en contra, candidatos a la presidencia también. Y también esta es otra modalidad, Antonio, donde en distritos, digamos, de mayor solvencia económica se dan estos robos en vehículos de lujo, ¿no es cierto? Efectivamente, y bueno, son robados también, por cierto. Pero hay que saber y hay que conocer también de que siempre hay alguien que está informando y está dando los datos a estos marcas. Esto ya está comprobado. Incluso ahí debería existir una responsabilidad de parte de los bancos. Está Alberto Jontán en imágenes, el jefe de Serenajo de Surco, quien a raíz del trabajo rápido de operativos con las cámaras se pudo intervenir en este vehículo blanco. No obstante, el dinero al parecer no ha sido recuperado. Y también esto revela que este nivel de participación de Serenajo debería repetirse en otros distritos. Hemos visto robos frustrados, lamentables, robos con muertes. Afortunadamente, este caso no ha generado lesionados. No obstante, hemos visto como estos avesados delincuentes descienden de este vehículo blanco, interceptan al vehículo de esta mujer y ocurren estos hechos. Bien, en este momento tenemos una comunicación con Juan Carlos Sequeiros, él es director de Correo en Cusco, quien nos va a comentar lo que está ocurriendo a raíz del decretado estado de emergencia en la zona donde se desarrolla el proyecto cuprífero Las Bambas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Nos escuchas? Sí, adelante, lo que escucho. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Nos preocupa la situación en Las Bambas porque ayer hemos visto las fotos, imágenes que enviaste tú, puntualmente, no solamente en la zona de la estancia cuprífera ha ocurrido enfrentamiento, sino que han intervenido vehículos, metiendo una camioneta de la policía y una unidad civil en las últimas horas. Se las han incendiado puntualmente. ¿Qué información tienes al respecto? ¿Qué significa la situación en Chahuahuacho, perteneciendo a la provincia de Cotabamba, que es la zona de Apurímac, es realmente incostenible? Ayer, los miles de manifestantes que se han acercado desde los costos de la región Apurímac se han aportado en los principales accesos a la zona de Chahuahuacho, donde se asienta el capómetro primero de Las Bambas, interpretando tanto vehículos como personas que hacen su paso por el lugar. Es así que han quemado ayer una camioneta y un bus de servicio particular que trasladaba a trabajadores de otras empresas mineras. No se desarrolla que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, debido a que, lejos de hacer un llamado a la calma, los dirigentes han hecho un llamado para que lleguen más gente y más comuneros de toda esta región. Tú hablaste ayer con el jefe policial de la zona y entiendo de que él tenía otro panorama diferente. No sabíamos la gravedad de los hechos hasta ese momento. Incluso sabíamos que habían ocho personas retenidas en el proyecto minero, bueno, en la zona del proyecto minero, y han sido liberados en la noche también. ¿Qué información tiene la policía y si crees tú que está actuando de manera efectiva en la zona? Así es, Jaime. Hay personas que tenían en el interior del campamento minero Las Bambas. Eso debido a que las reyertas se visitan en mediaciones de este campamento minero y la policía logra capturar a alguno de los manifestantes. Sin embargo, esos manifestantes que vienen siendo capturados hora tras hora no pueden ser trasladados hacia la cometería de Chalhuahuacho, o Tocabamas, o Purimas para ser derivados a Cusco, tal vez. Porque tienen miedo de que los vehículos de la policía sean interceptados por los manifestantes que esperan casi 5 a 1 al de la policía. Ahora, Juan Carlos, siempre se comenta de que hay personas infiltradas que fomentan la violencia cuando hay este tipo de conflictos respecto a minerías. ¿Se ha desarrollado esto? ¿Tú tienes conocimiento de que hay personas infiltradas, dirigentes, antimineros, que están violentando estas marchas? Bueno, en realidad no se tiene un dato exacto sobre las personas infiltradas, no se tienen nombres ni apellidos. Es una hipótesis que está levantando a la policía con respecto a estas requiertas que están solicitando en el momento de dinero. Sin embargo, por otro lado, los comuneros y el jefe del frente de defensa de Tocabamas, el presidente Osorio, señala que se está haciendo uso de armamento letal. No solamente no letal, por parte de la policía, es así que los cuatro fallecidos que tenemos hasta el momento, el número que pueda unitar y que sea de caso, han recibido en caso de igual en la mayoría. Una última consulta muy rápida. ¿Es cierto que están llegando grupos de manifestantes desde otras zonas como el Cusco, por ejemplo? Porque se habla de que hay una organización rápida a nivel de estos sectores de la izquierda y de Patronja que estarían acercándose a la zona. ¿Qué información tienes? En realidad esa es la información que nosotros también recibimos, pero te reitero que no tenemos una información exacta sobre los nombres. Sin embargo, la zona ciertamente es poblada por partidos de izquierda, de amplio, obviamente todo lo que es la parte unitaria. Ok, Juan Carlos, te agradecemos por esta información y esperemos que la situación retorne a la calma en las bambas cuando hay un estado de emergencia que tendría que ya acatarse y ver qué es lo que ocurre en adelante. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bien, nosotros regresamos en unos minutos con más de los desayunos de Correo. ¡Gracias por ver el video! Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Hola, mi nombre es Astrid Zoderrojas, soy gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social en APM Terminal Skyau. Hola, mi nombre es André Barcelona Sakimi, yo trabajo en una muy importante empresa retail a nivel latinoamérica, que es ABA Falabella. Tengo el puesto de jefe de comunicación organizacional. Astrid y André, dos profesionales de éxito con una cualidad en común, estudiaron la carrera de comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola, formamos profesionales en comunicaciones y en la realización de productos audiovisuales, informativos y multimedia, haciendo de ti un líder emprendedor con visión empresarial para que puedas gestionar tu propia empresa. Formé mi empresa la cual es Creative, cuenta ya con ocho años en el mercado. Nos dedicamos a toda la realización de video institucional, video corporativo, spot de televisión de las principales empresas del país. Ponemos a tu disposición una moderna infraestructura que incluye nuestro estudio de televisión, equipado con la más alta tecnología en alta definición y luces de última generación. Nuestra propia señal de radio online, Frecuencia Usil, donde podrán ser emitidos los programas que realices. Una sala de cine, donde se proyectarán los trabajos que produzcas con tus compañeros. Un plan curricular que incluye cursos de carrera en inglés, que nos permite garantizarte una formación bilingüe. Todo profesional hoy en día debe ser comunicado, debe estar en contacto con alguien alrededor del mundo. Y la manera que lo hacemos es con inglés. Esto es posible gracias a un staff de docentes y un modelo de formación que priorizan la innovación y la mejora continua. Nuestro enfoque global pone a tu disposición convenios exclusivos de doble titulación e intercambio educativo con prestigiosas universidades de América, Europa. Y nos acompaña vía telefónica el congresista de Fuerza Popular Antonio Medina, que en este momento se encuentra en la zona que se ha decretado en estado de emergencia debido a los actos violentistas en Las Bambas. El congresista Antonio Medina. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, congresista. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación en este momento? Nos puede comentar, usted está en la zona. Ayer ya se ha conocido que lamentablemente han fallecido cuatro personas y hay varios heridos. Usted entiendo que está viendo la situación de algunos heridos que están todavía graves. Cuéntenos, buenos días. Buenos días, amigos de Huilar. en realidad bastante preocupados porque se está poniendo en riesgo una inversión importantísima para nuestro país, no solamente para nuestro país, sino básicamente para nuestra región de Apurímac y esencialmente para la provincia de Cotabamba y Grau. Quiero poner en contexto que este es uno de los proyectos lineros más importantes que tenemos en el Perú de la escala mundial. Un proyecto que en el marco de Latinoamérica es una de las más grandes. Es un proyecto donde las comunidades durante 11 años han tenido una interrelación directa, satisfactoria con la empresa que finalmente en un tramo, digamos, casi a puertas de finalizar la etapa de la construcción del proyecto ha encontrado esta dificultad con pérdidas de vidas humanas, con detenidos, con heridos, con estado de emergencia, con una situación de incertidumbre que esperemos se resuelva pronto, más aún teniendo en cuenta que las comunidades no están en contra del proyecto. En su plataforma de lucha ellos no muestran su oposición al proyecto. Piden que el Ejecutivo dé explicaciones puntuales respecto a algunos temas también puntuales. Codrecista, usted debe saber que se ha cuestionado el segundo estudio de impacto ambiental por cambios que se han hecho. ¿Esto es cierto o no hubo la debida información de las autoridades del Ejecutivo a la población? Esto no es una responsabilidad de la empresa, es una responsabilidad del Ejecutivo, de las instituciones, del Estado. Efectivamente, ha habido un segundo estudio, ha habido un estudio complementario del IA, del estudio de impacto ambiental, que ha sido aprobado por el Ministerio de Energía y Vida, que no ha sido socializado, que no ha sido comunicado, que no ha sido llevado a talleres, que no ha sido llevado al escenario comunal. ¿Cuál es el argumento para no llevar al escenario comunal que están fundamentando los miembros del Ejecutivo? Es decir, según la normativa existente, solamente se informa al gobernador regional, al alcalde provincial, a los alcaldes distritales, y eso es lo que han hecho. Y los alcaldes, las autoridades, no tienen la capacidad institucional técnica, carecen de los técnicos, carecen de operatividad, no manejan los temas técnicos de un proyecto tan importante para trasladar ese paquete técnico a la población. Es más, han comunicado a los alcaldes que ya estaban de salida y que ahora no son los mismos actores las autoridades. ¿Usted considera necesario que el presidente Ollanta Humala vaya a la zona y hable con la población? La población organizada en su comité de lucha, en su frente de defensa ambiental, están pidiendo que una comisión de alto nivel vaya a la zona y si va el presidente de la república, qué mejor que vaya la ministra de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente, el propio presidente del Consejo de Minutos, y explique a la población cuáles han sido, cómo administrativamente se ha procesado en el Ministerio de Energía y Minas este estudio de impacto ambiental complementario porque el proyecto original, el proyecto original del estudio de impacto ambiental que ha sido socializado y que la población está plenamente de acuerdo consideraba la construcción de un mineroducto desde la zona de producción hasta Andapacay en Espinar y ese mineroducto no se va a construir ¿cuáles son las razones para las que no se va a construir? no son de carácter técnico, son de carácter social, las comunidades de influencia del mineroducto no han aprobado no han dado la licencia social entonces han tenido que reorientar el proyecto para que el proyecto efectivamente camine y eso está bien se tiene que trabajar estrategias de carácter empresarial pero el establecimiento de esta planta de moriteno que también contiene la planta de filtros y almacén de concentrados no es un cambio mínimo es un cambio considerable es un cambio sustancial que tiene que ser explicado a la población y eso es lo que está exigiendo los comuneros de Cotabama muchas gracias congresistas por estar esta mañana con nosotros desde Apurima y por un placer de la situación vuelve a la carne y veremos si se instala finalmente esta mesa de diálogo con la población y de otro lado en el ámbito internacional según cifras publicadas por el alto comisionado de la ONU para los refugiados más de medio millón de desplazados llegaron a Europa cruzando el Mediterráneo en lo que va del año más de medio millón de migrantes y refugiados llegaron a Europa cruzando el Mediterráneo en 2015 esta es la cifra arrojada este martes por el alto comisionado de la ONU para los refugiados que detalló que del total cerca de 380 mil desembarcaron en Grecia y unos 129 mil en Italia en Grecia el 71% de los que llegaron por mar a islas como Kos Lesbos Oleros son sirios este martes portavoces de los servicios de emergencia en Lesbos afirmaron que cerca de 4 mil migrantes llegan a la isla cada día estimo que están llegando cerca de 4 mil personas cada día la pasada semana tuvimos cinco días consecutivos con más de 4 mil personas llegando cada día un total de 3 mil 500 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa pese a los esfuerzos de la operación europea de búsqueda y rescate Frontex según la ONU el Mediterráneo sigue siendo la vía más mortífera para los refugiados y los migrantes con apoyo aéreo estadounidense el ejército afgano lanzó una contraofensiva para recuperar una ciudad del norte de Afganistán ocupada por los talibanes apoyadas apoyadas por la fuerza aérea estadounidense tropas afganas lanzaron este martes una ofensiva para recuperar Kunduz la estratégica ciudad en el norte de Afganistán fue ocupada en la víspera por los talibanes que liberaron a cientos de presos entre ellos muchos de sus combatientes es la primera vez que logran conquistar una gran ciudad afgana desde que fueron expulsados del poder en 2001 por la invasión estadounidense la toma de Kunduz quinta ciudad más poblada de Afganistán ocurrió al cumplirse el primer aniversario del gobierno de unión nacional formado por el presidente Ashraf Ghani quien prometió instaurar la paz en su país que vive en conflicto permanente desde hace 30 años Kunduz es un centro comercial estratégico situado a menos de 100 kilómetros de la frontera con Tayikistán que los talibanes ya han atacado en dos ocasiones este año el paso del supertifón de Uyuan que este martes alcanzó la costa este de China dejó al menos tres muertos y más de 300 heridos en Taiwán al menos tres personas murieron y más de 300 resultaron heridas en Taiwán tras el paso del supertifón de Uyuan que este martes alcanzó la costa este de China según los servicios de socorro la mayoría de muertos y heridos tuvieron lugar en accidentes de automóvil provocados por los fuertes vientos la tormenta provocó el caos en el norte de la isla donde cerca de medio millón de personas se quedaron sin electricidad el viento también arrancó muchos árboles y hubo corrimientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales en total tuvieron que ser evacuadas 12.000 personas de las que 3.000 siguen en centros de acogida tras su paso por Taiwán el supertifón de Uyuan fue rebajado a tifón moderado por los servicios meteorológicos de la isla el pasado mes de agosto otro tifón el Sudelor dejó al menos 8 muertos en Taiwán y 21 en China la española Seat vendió unos 700.000 vehículos en todo el mundo con motores diésel truncados de su casa matriz Volkswagen Seat marca de Volkswagen se ve afectada por el escándalo de los motores trucados la automotriz alemana reconoció la semana pasada haber equipado 11 millones de vehículos en todo el mundo con un software capaz de falsear los resultados en un test de contaminación este martes Seat indicó haber vendido unos 700.000 vehículos que lo llevaban la marca está investigando la cifra exacta y cuáles son los modelos afectados aseguraron que se citará a los propietarios en los centros técnicos para realizar las revisiones necesarias Seat anunció que suspenderá las ventas y entregas de todos los vehículos nuevos equipados con un motor diésel EA 189 El planeta rojo no es tan seco como se pensaba científicos de la NASA hallaron agua en Marte En Marte hay agua científicos de la NASA anunciaron este lunes que el planeta rojo no es seco y árido como se pensaba desde hace tiempo suponían que en algún momento de su historia tuvo agua que al fluir formaba valles y cañones Estamos revolucionando nuestra comprensión de este planeta nuestras sondas están descubriendo que hay mucha más humedad en el aire de lo que jamás imaginamos Los suelos también son húmedos hidratados llenos de agua Después de cuatro años al fin pudieron demostrar que las vetas oscuras que recorren las laderas de la superficie marciana son efectivamente agua que fluye Y volvemos luego de la pausa con el congresista Juan Carlos Eure y no se muevan Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter Conéctate ya El Perú y el mundo al alcance de tus dedos en casa en el trabajo en la playa la realidad política económica cultural y deportiva al instante Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo el análisis la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia Los desayunos de Correo y Usil la actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV Mi nombre es Romina Vega y estudio comunicaciones en la Usil Considero que la principal ventaja que encuentro en la Usil definitivamente son las alianzas y los convenios internacionales cada uno se pone el límite puesto que te abre puertas al mundo tú puedes ir desde Chile o un país más cercano hasta lugares inimaginables Bueno la malla curricular en la Usil te ofrece muchísimas cosas y es bien diversa yo por ejemplo en algún momento cuando entré a la universidad sinceramente yo no pensé llevar cursos como contabilidad como cosas así porque dije yo estudio comunicaciones ¿para qué? pero en realidad hoy en día que yo veo que tiene un corte bastante empresarial siento que me va a servir muchísimo Bueno definitivamente otra de las herramientas que te da la Usil es la educación bilingüe considero que es muy importante porque te ayuda a desenvolverte mejor en el ámbito laboral pues tú que una persona que habla únicamente su idioma hoy en día no es competitiva Nuestros alumnos van hacia el mundo nuestros alumnos vienen del mundo todos los años más de mil alumnos del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá y más intercambian experiencias académicas laborales y culturales en la Usil tú también puedes vivir una experiencia internacional estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.be El Perú y el mundo al alcance de tus dedos en casa en el trabajo en la playa la realidad política económica cultural y deportiva al instante Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo el análisis la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia Los desayunos de Correo y Usil la actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV El mundo de los negocios funciona en inglés Usil presenta su modelo de formación bilingüe una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma Estudie en Usil y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education Convierte en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores www.usil.edu.pe Montalvo Salón y Spa es Actitud hacia la belleza Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres Con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo sobrepasando lo común para brindarte lo mejor Montalvo Orgulloso embajador de la belleza peruana Nos acompaña el congresista del Partido Popular Cristiano Juan Carlos Euguren ¿Cómo está congresista? Bienvenido Buenos días y gracias por la invitación Otro conflicto social que estalla en el Perú y el presidente Ollantumala de momento no se pronuncia de forma clara sobre este tema ¿Debería ir a la zona de emergencia en este momento? Sin lugar a dudas sin embargo ya sabemos que no va a ir es una persona que rehuye al conflicto y evita dar la cara y marcar posiciones claras ante su falta de liderazgo pero evidentemente no es un nuevo capítulo este es un capítulo más de una larga telenovela que le viene costando al país 15 proyectos paralizados por el orden de 21 mil millones de dólares en los últimos 5 años y le viene costando a nivel ingresos tributarios 1500 millones en impuestos si estos proyectos se hubiesen puesto en operación estaríamos percibiendo 1500 millones anuales por impuestos imaginémonos cuántos colegios significa cuántas carreteras cuántos hospitales pero lamentablemente este gobierno ante su incapacidad su falta de liderazgo su falta de convicción permitió y dejó esta organización porque es una organización que tiene una estrategia que tiene un financiamiento a través de las ONGs que utiliza el disfraz ambiental pero que en el fondo es un proyecto político liderado por Tierra y Libertad el MAS de Cajamarca con participación del Movadef participación de Patria Roja y muchos políticos populistas oportunistas de izquierda que pretenden y han pretendido a lo largo de estos años hacerse famosos hacerse conocidos con estos conflictos y comienzan a participar y se convierten en opinólogos de los conflictos en defensa entre comillas del ambiente de la ecología del pueblo del agua etc. Pero uno de los argumentos que se da es que hubo una modificación a un segundo estudio de impacto ambiental ¿qué tan cierto es esto? Porque aparentemente eso es lo que provocó que salgan a las calles los comunes Mira, siempre vas a encontrar motivo en Conga se ha encontrado motivo en Tía María encontrarás motivo en el Lote 192 vas a encontrar motivo ahora en Las Bambas encuentras motivo o sea, siempre hay motivo si queremos encontrar una justificación para paralizar un proyecto para generar violencia para generar anarquía generar caos deteriorar la institucionalidad romper el principio de orden el principio de autoridad el principio de legalidad siempre hay un buen motivo ¿no hay sustento digamos en esta marcha? No no hay sustento en ningún caso para violencia no hay sustento en ningún caso para tome de carreteras o sea esas son actividades delincuenciales que están vedadas y están prohibidas en el código penal o sea podría haber un sustento para pedir información para reclamar para pedir una mesa de diálogo para pedir una explicación obviamente podría haber pero hay que entender que el estudio de impacto ambiental es una herramienta de gestión y como herramienta de gestión esta se va adecuando modificando corrigiendo ajustando a lo largo con supervisión y autorización del Ministerio de Energía y Minas a lo largo del desarrollo del proyecto los proyectos mineros por ejemplo las Bambas tiene un horizonte de más de 50 años ¿nos podemos imaginar todo lo que va a cambiar la tecnología en los próximos 50 años? entonces obviamente se va a ir ajustando modificando el estudio de impacto ambiental a las realidades que se van a presentar Lo que no se entiende en todo caso es porque hay cuatro fallecidos se sabe que quisieron tomar las instalaciones de la minera pero no se entiende porque ahí hay ese descontrol y siempre ocurre siempre ocurre siempre ocurre porque la estrategia está definida en ese sentido o sea la estrategia tiene etapas hay un manual hay un manual claramente establecido que lo puedes encontrar en internet ¿qué te dice el manual? primero tienes que sembrar miedo o sea tienes que salir a mentir y engañar que va a haber un impacto ambiental que el agua se va a contaminar como se contamine el agua se van a morir los pastos y a consecuencia de ellos el poco ganado que tienen estas familias va a terminar muriendo y en consecuencia perdieron todo entonces cuando una familia un campesino gente humilde gente que no está acostumbrada a la mentira gente sana le vienen con ese discurso obviamente entran pánico ¿no? primer elemento el segundo elemento comienza con las manifestaciones las marchas pacíficas entre comillas el tercer elemento es paro por dos o tres días la cuarta etapa es paro indefinido la quinta es el ataque a instalaciones ¿y por qué el ataque a instalaciones? porque obviamente saben en esa estrategia que el ataque a las instalaciones va a implicar que sean repelidos y eso es lo que busca que haya muertos que haya fallecidos porque ahí ya se configura una etapa de caos se solidariza ante la muerte de pobladores se solidariza la colectividad y se busca ya que se paralice el proyecto y si se reconoce digamos el delito de la paralización del bloqueo de carreteras y si también se conoce quiénes son los dirigentes porque siempre son los mismos ¿por qué el Estado no actúa contra ellos o los procesa judicialmente para evitar que luego vayan a otra marcha a otro proyecto minero y vuelvan a hacer lo mismo? Es la debilidad del Estado y fundamentalmente del gobierno nacional porque ¿qué pasa con las autoridades locales? Tú te puedes imaginar un alcalde que se ponga a defender el proyecto minero ¿no? ante estas turbas lo matan pues ahora como es pesca tu choro ¿no? ahí sería chapa tu choro chapa tu alcalde y quémalo ¿no? entonces no hay forma tú te imaginas a un fiscal en un pueblo o en una comunidad a un juez que tenga que procesar sentenciar a estos dirigentes ahí pasamos a chapa tu juez chapa tu fiscal y quémalo ¿no? entonces las autoridades locales tanto políticas como judiciales del sistema judicial están muy presionadas muy coactadas muy amedrentadas en consecuencia quien tiene que actuar es el ámbito nacional y ahí es donde se está ¿cómo probar y eso también un poco yo tengo dudas ¿cómo probar que Marco Arana que Marisa Glad que son los dirigentes de estos grupos que usted menciona están detrás del interés de que hayan fallecidos del interés de que hayan no hay forma de probar eso tendrías que probarlo en un proceso judicial o sea esa es una estrategia estamos hablando de estrategias pero hay un dicho una frase si tiene dos patas si tiene pico si es amarillo y dice cuacuá si no es pato pues ¿qué es? no olvidemos que Marco Arana fue detenido hace unos años y bueno luego salió libre y más bien resultó ser un héroe si mira guardando las distancias y no quiero hacer una comparación al respecto los terroristas también ya están saliendo libres acaban de salir uno emblemático del MRTA y no solo salen libres hoy pretenden postular y participar en la actividad política es probable que estos grupos de izquierda lo acojan no no tengas dudas que va a tener varias puertas abiertas pero lo que si hay que señalar que vamos a impedirlo vamos a impedirlo ya tenemos un dictamen en el pleno del congreso que en coordinaciones con el presidente del congreso hemos coordinado para que sea votado el día de mañana que es lo que se conoció en su momento como la muerte civil todos aquellos corruptos o delincuentes terroristas que tienen deudas con el estado por reparaciones civiles millonarias no podrán postular a ningún cargo de elección popular entonces estamos creando los mecanismos de defensa del sistema democrático en ese momento el diálogo está roto al menos entre los comuneros y el gobierno hay una mesa que por ahí está intentando solucionar el tema pero que que haría usted para hacer este problema usted va a ser precandidato lo primero que hay que hacer es ir al sitio no es ir al sitio y hablar a la comunidad en su conjunto lo que pasa es que los dirigentes asumen asumen el liderazgo asumen la conducción asumen la representación de una población que no tiene mayor información al respecto ¿no? ese es un elemento entonces hay que estar la presencia del estado tiene que estar in situ es un elemento clave y cuando hablamos del estado tiene que estar desde el presidente de la república pero no se espera que se haga la crisis porque ya se sabe toda la mecánica ya se conoce toda la estrategia entonces ¿cuándo y dónde hay que participar? en la etapa preventiva o sea tienes que evitar llegar a la etapa de crisis ¿no? esto es como la temperatura esto es como la temperatura si tú pones la mano y prendes una hornilla esa temperatura va a ir subiendo hasta el momento que te quema entonces tú tienes que apagar esa hornilla antes que se llegue a estas circunstancias pero la oficina de conflictos sociales parece que no está funcionando al menos hemos visto por ejemplo lo de las siete cuencas de Loreto nosotros lo advertimos en una nota que se publicó en Correo Semanal una semana después se estalló esto de las bambas lo mencionó un congresista todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe qué va a suceder porque lo mismo ha sucedido te vuelvo a repetir tenemos 15 proyectos parados por 21 millones de dólares 15 experiencias y no aprendemos y no aprendemos no aprende el presidente de la república está concentrado en otros temas antes de terminar para que ya retuéramos falta que anoten esta problemática en las agendas para que la revisen con frecuencia bueno el apoyo de las fuerzas armadas al patrullaje de la policía nacional ayer el presidente de la comisión de seguridad ciudadana Renzo Reyardo habló de que tiene bueno un proyecto de ley para darle marco legal no es cierto al patrullaje de las fuerzas armadas ¿es posible esto? mira siempre hay que buscar alternativas hay que ser creativo hay que analizar la problemática pero hay que tener cuidado también en la época electoral cuando la opinión pública en las encuestas sale que el 70% apoyaría muchos políticos populistas comienzan a hacer suyas las ideas ¿no? Alan y Toledo son los que han respaldado y van a seguir sumándose porque después ¿el PSOE no va a caer en eso? la tentación no la tentación ¿no? del populismo en la época electoral es muy alta ¿qué sucede? las fuerzas armadas tienen un rol que se ha establecido en la constitución si tú quieres cambiar su rol de defensa de la patria en guerra externa tendrías que cambiar la constitución en primer lugar ¿cómo atacar la inseguridad? ya estamos terminando ¿cómo atacar la inseguridad? bueno no hay rol constitucional no hay rol legal no son capacitados para la investigación criminal no están capacitados para el defender los derechos civiles y la legalidad de los civiles en materia de derechos humanos etcétera su ya en la parte operativa ¿no? con su con su armamento de alto calibre que es para matar en época de guerra obviamente no van a ser de francotiradores a carteristas ¿no? ni siquiera podrían correr con el vestuario y el equipamiento que tienen para perseguir a un a un ladrón con o sea no hay forma ¿no? ni siquiera como medida temporal tampoco se les puede utilizar para liberar contingentes policiales en custodia de ciertos sitios estratégicos ejemplo tenemos los los almacenes de combustible de Petro Perú ¿no? donde hay una base policial entonces ahí podrían estar y liberas los policías que están en esa actividad o sea se les puede utilizar pero de ahí darles el rol de lucha contra la delincuencia es un disparate muchas gracias por acompañarnos esta mañana no se muevan que ya regresamos ya con más tiempo hablaremos de las alternativas que hay a esto porque obviamente hay que derrotar la delincuencia y hay formas para hacerlo gracias nuestros alumnos van hacia el mundo nuestros alumnos vienen del mundo todos los años más de mil alumnos del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá y más intercambian experiencias académicas laborales y culturales en la UCIL tú también puedes vivir una experiencia internacional estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.be El Perú El Perú y el mundo al alcance de tus dedos en casa en el trabajo en la playa la realidad política económica cultural y deportiva al instante Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo el análisis la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia Los desayunos de Correo y UCIL La actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV El mundo de los negocios funciona en inglés UCIL presenta su modelo de formación bilingüe una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma Estudien en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education Convírtete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Montalvo Salón y Spa es Actitud hacia la belleza Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres Con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo sobrepasando lo común para brindarte lo mejor Montalvo Orgulloso embajador de la belleza peruana Nuestros alumnos van hacia el mundo Nuestros alumnos vienen del mundo Todos los años más de mil alumnos del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá y más Intercambian experiencias académicas laborales y culturales en la UCIL Tú también puedes vivir una experiencia internacional Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey ¿Cómo está? Bienvenido Bienvenido Antonio buenos días Hablábamos de la salida de las fuerzas armadas al patrullaje de las calles hace minutos y ayer el congresista Johnny Lescano señalaba que sacar a las fuerzas armadas a los militares daría una mala imagen del Perú hacia el resto del mundo ¿Eso puede pasar? Fíjate nosotros no podemos vivir pensando de buenas o malas imágenes tenemos que ser prácticos el realismo la circunstancia social nacional hay un clamor de la gente que la inseguridad ciudadana está en modo ascendente Chabelle entonces lo que yo más bien creo es que se está creando toda una atmósfera ¿no es cierto? de populismo en relación a que si deben o no deben intervenir las fuerzas armadas fíjate la propia constitución política establece en su artículo 137 un régimen de excepción y este régimen de excepción que es estado de emergencia y estado de sitio significa que las fuerzas armadas pueden intervenir no estamos en ese escenario es verdad que no estamos en ese escenario se dice que es un problema porque las normas jurídicas no lo permiten las normas jurídicas Chabelle las hacemos los hombres y se adecúan a las circunstancias de la realidad nacional yo podría poner como un proyecto de que el tema de la seguridad ciudadana sea inscrito ¿no es cierto? esté incorporado en un régimen de excepción por una circunstancia de un estado de necesidad de carácter temporal que es lo que se está buscando y se está haciendo entonces que las fuerzas armadas no tienen una vinculación con la vida urbana y citaína también es falso fíjate las fuerzas armadas cuando hay un proceso electoral ahí están ellos cuidando los procesos electorales las fuerzas armadas cuando hay huaicos están con los tractores buscando esos contactos con la gente es decir las fuerzas armadas para un país como el nuestro donde tenemos una policía nacional que por más que haga las cosas de la mejor manera posible no cuenta con todo un aparato funcional para solventar repito un estado de necesidad social temporal que atienda la recurrencia de una situación que está menoscabando la paz y la tranquilidad social entonces esto hay que verlo desde esa perspectiva el hecho de que hayan cumplido alguna labor de apoyo en elecciones o en algún otro momento de las fuerzas armadas lo hacen en una situación de pasividad digamos o de vigilancia no obstante el debate también entra en el momento en que hay que confrontar a estos delincuentes que son avesados también el nivel digamos puede decirse de violencia podría ser mucho más alto o sea ¿cómo evitar que los militares vayan más allá de los límites? fíjate Antonio un militar está preparado para circunstancias de peligro esto es muy importante el peligro no tiene pues una nomenclatura ni un cliché el peligro se presenta frente a una guerra externa y frente a la delincuencia terrorista y frente a la delincuencia de las calles o los sicariatos lo que sucede es que las fuerzas armadas articuladas con trabajos conjuntos con la policía nacional y que tiene un eminente carácter disuasivo así lo demuestra el proceso de las propias fuerzas armadas evidentemente van a coayuvar van a permitir que este tipo de situaciones realistamente pueden coayuvar a disminuirla pero esto tenemos que verlo sin populismo porque quien lo lanza entonces es estildado de populista porque no está yendo en función de lo que quieren algunos sectores eso no es verdad aquí la realidad es que en el Perú tenemos una situación incontrolable donde la policía nacional por más buen trabajo que haga no ha sido capaz de poder solventarlo y tenemos que recurrir a lo que tenemos a nuestro alcance tenemos un gran déficit de policías para poder salvaguardar los procesos internos pero se va a necesitar obviamente una reglamentación con límites pero se hace pues porque si el problema es un tema de reglamentación Antonio las normas jurídicas se adecúan a la realidad y los hombres estamos para hacer eso y entonces no hay sino que dedicarlo y hacerlo con mucha atención y con mucha decisión ahora el problema bueno cambiando de tema Chile y Bolivia en este momento los presidentes se encontraron en la asamblea de las naciones unidas hace poco luego de este fallo que dio la corte internacional de justicia de la Haya finalmente podría beneficiar alguno de los dos países en que proceso se encuentra si lo puede explicar en asuntos de fondo nada el fallo no beneficia ninguno sin embargo lo que tenemos que decir es que cuando 14 magistrados votan a favor de que la corte si tiene competencia si puede resolver el asunto evidentemente lo que está sucediendo es que la corte ha atemperado ha asumido que la pretensión boliviana es una pretensión que debe de revisarse detenidamente para poder emitir una sentencia entonces creo que lo que hemos visto ha sido un mini fallo que vuelve todo a la cuerda principal y que vamos a esperar ahora los argumentos de las partes en el asunto de fondo Chile el 16 de julio del 2016 debe presentar su contramemoria y entonces en función de ello la corte va a tomar decisiones que es lo más importante lo más importante es que a mi juicio la corte está asumiendo de facto y de derecho que el argumento boliviano es un argumento en 100 años porque le ha dicho a Chile que no es verdad que todo esté en función del año 1904 sino que hay una práctica hay una conducta reiterada y permanente de actos unilaterales de compromisos asumidos por Chile que se tienen que resolver uno también se pregunta que tanto ahora el Perú luego de este fallo que da la competencia del tema que tanto el Perú podría ser o sea no afectado pero si de alguna manera necesitado para reuniones de coordinación eventualmente si se falla a favor de la salida del mar se cortaría la frontera tendríamos a Bolivia bajo nuestro con soberanía o no ¿cómo el Perú debería asumir esa etapa nueva? A ver una cosa muy importante Antonio es que la corte internacional de justicia no va a emitir un fallo como acaba de decir el canciller Heraldo Muñoz y algún otro político en Chile no va a emitir ningún fallo que establezca una salida soberana para Bolivia ¿por qué? porque no tiene ninguna facultad para eso lo único que Bolivia está buscando es que la corte obliga a Chile a sentarse en una mesa de negociación si como consecuencia de la mesa de negociación evidentemente los dos países acuerdan una salida soberana que no corresponde a territorio de Arica evidentemente es un asunto entre los países de un asunto bilateral si acaso es por la zona de Arica está en el tratado de 1929 Antonio no solamente debe ser consultado el Perú por Chile sino que tiene que haber un acuerdo entre Perú y Chile para que se reduzca este corredor que no existe no hagamos procesos todavía ultraactivos pensemos en que este es un asunto entre Bolivia y Chile me preocupó mucho las declaraciones de nuestro embajador en La Paz el día de ayer vamos a esperar a ver qué conversan Bolivia y Chile para pronunciarnos el Perú no tiene que pronunciarse absolutamente de nada porque esto es un asunto entre Bolivia y Chile de carácter bilateral listo muchísimas gracias por acompañarnos no se muevan que ya llega Johnny Padilla para hablar de espectáculos conmigo será hasta mañana gracias nuestros alumnos van hacia el mundo nuestros alumnos vienen del mundo todos los años más de mil alumnos del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá y más intercambian experiencias académicas laborales y culturales en la USIL tú también puedes vivir una experiencia internacional estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe Hola mi nombre es Astrid de Rojas soy gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social en APM Terminal Skyau Hola mi nombre es André Barcelona Saquini yo trabajo en una muy importante empresa retail a nivel latinoamérica que es Saba Falabel tengo el puesto de jefe de comunicación organizacional Astrid y André dos profesionales de éxito con una cualidad en común estudiaron la carrera de comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola en la Universidad San Ignacio de Loyola formamos profesionales en comunicaciones y en la realización de productos audiovisuales informativos y multimedia haciendo de ti un líder emprendedor con visión empresarial para que puedas gestionar tu propia empresa formé mi empresa la cual es Creative cuenta ya con 8 años en el mercado nos dedicamos a toda la realización de video institucional video corporativo spot de televisión de las principales empresas del país ponemos a tu disposición una moderna infraestructura que incluye nuestro estudio de televisión equipado con la más alta tecnología en alta definición y luces de última generación nuestra propia señal de radio online frecuencia usil donde podrán ser emitidos los programas que realices una sala de sim donde se proyectarán los trabajos que produzcas con tus compañeros un plan curricular que incluye cursos de carrera en inglés que nos permite garantizarte una formación bilingüe esto es posible gracias a un staff de docentes y un modelo de formación que priorizan la innovación y la mejora continua nuestro enfoque global pone a tu disposición convenios exclusivos de doble titulación e intercambio educativo con prestigiosas universidades de América Europa Asia y Oceanía y me encuentro tan satisfecho con la formación que me ha dado la universidad que actualmente me encuentro estudiando una maestría en ciencias empresariales en la misma casa de estudios y definitivamente la formación que yo recibí en San Ignacio me ha permitido me ha dado las herramientas que hoy en día a poca edad ya estoy manejando una gerencia en una empresa transnacional líder a nivel mundial en el sector marítimo con más de 108 años de historia así como ellos tú también puedes vivir experiencias únicas y escribir tu propia historia de éxito como un emprendedor sin fronteras tú también tienes la oportunidad de ser un profesional en comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola potenciamos el talento que llevas dentro el mundo de los negocios funciona en inglés UCIL presenta su modelo de formación bilingüe una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma estudien UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education convierten en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores www.ucil.edu.pe ¡Gracias! Comenzamos en lo que es espectáculos. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, Chabeli. Hoy día estamos criollos, jaraneros. Porque tenemos a Marco Romero, quien de pronto en los últimos tiempos se ha convertido en el cantante de la Selección Verona sin quererlo. Entonces es una historia, porque yo creo en ti. ¿Y ganaremos o no, Chabeli? Ojalá. Este 8 de octubre es el primer encuentro de nuestra Selección. Y la Copa América sonó mucho la canción Yo creo en ti. La volveremos a escuchar a ver un nuevo tema de apoyo a la Selección. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chabeli? ¿Cómo estás, Johnny? Yo creo que sí. Ojalá que la gente tenga la disposición de cantarla, de hacerla suya como la hizo en la Copa América, que tiene una historia la canción, porque no nace en realidad con la Copa América. La canción nace con la eliminatoria pasada. Nace porque fuimos con Don Oscar Avilés, a quien lo acompañamos con un grupo de gente, a cantarla en la Selección, previo al partido de Perú-Chile. Para motivarlos. Para motivarlos. Allá en la Viena. En la Viena. Y de verdad que fue un encuentro distinto, porque hasta ese momento, y yo como muchos, decían, no, los jugadores no aman a la Selección, los jugadores vienen por ratos, no se entregan de la forma en que deberían hacerlo. Pero cuando visitamos la Viena, me di con la grata sorpresa de que no era así, de que todos estaban comprometidos con el partido, de que todos querían ganar, de que todos tenían el entusiasmo. Don Oscar Avilés les inyectó una fuerza impresionante, ellos cantaban, gritaban. Y afortunadamente ganamos ese partido contra Chile aquí, con el gol de la Foguita Farfán, que lo gritamos todos, creo, hasta... Y ahí empezó la gente a decir, esta canción no es un amuleto. Y ahí viene la idea, justamente con unos amigos de prensa, de crear una canción en el cumpleaños de Don Oscar Avilés. Y yo les dije, ya, vamos a crear la canción. Pasó el tiempo. Pasaron como dos meses para el siguiente partido. Y me llama mi amigo Fahri Robillon, y me dice, oye, mañana visitamos nuevamente a la Viena, vamos a acompañar a Don Oscar. Él es el partido contra Ecuador. Ok, le digo, vamos, genial. Y antes de colgarme, dice, pero vamos con la canción. ¿Qué canción? ¿De qué canción estás hablando? De la canción que prometiste hace dos meses que ibas a hacer para la selección. Y eran las 10 de la mañana y me puse a escribir, me puse a crear un poco. Claro, la primera visita, no había, porque yo creo en ti, no, obviamente fue una canción haranera, fueron a cantar valses. Cantamos y se llama Perú, y cantamos otros valses, y Don Oscar motivó muy bien a la selección. Y en la segunda visita es que ya aparece la canción que la hice ese día, la grabé en la tarde de esa misma, un miércoles, me acuerdo, la grabé en la tarde, me quedé hasta las 3 de la mañana editando, mezclando el disco, lo quemamos y lo llevamos. Porque yo creo en ti. ¿Qué es la canción? Mira, ya, 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 ya. De pronto, no se aprovecha la canción. Y fuimos a la Videna el día siguiente, hice una impresión de la letra para darle a cada uno de los jugadores, porque dije, como es canción nueva, al menos que todos tengan la letra. Ahí justamente estamos viendo el video, ¿no? Sí, es un video que hicimos, Rafito, saltando, eso lo hicimos en la calle con mucho público, la gente. Y funcionó muy bien, y nada, la canción esa, medio día la cantamos, con Don Oscar Avilés, y en la tarde, la federación decide sacar el video de la visita de Don Oscar Avilés con la canción. Y de ahí la historia de la canción en Sola, porque nunca tuvo una campaña de prensa, nunca, se buscó que la canción se inserte en los medios de comunicación. Los mismos amigos de los canales, de televisión, de radios, tomaron la canción y la ponían, y la ponían, y la ponían, y la gente la comenzó a cantar. Ganamos Ecuador, creo que, y de ahí viene el partido que perdemos con Uruguay. Y de pronto se olvidó el famoso, y recordado, Perú campeón, que nos acompaña desde hace 40 años. Sí, pues muchos años. Y ya no somos ni campeones. Con Rubiño Sen, con la defensa de Escolosa. Cambia también, pues antes éramos campeones, antes ganábamos, ahora es, yo creo en ti, selección de que puedes jugar bien. Eso se tradujo mucho en la canción. Hay una, la frase creo que tiene mucha fuerza, y el creer no solo en la selección, el porqué yo creo en ti, lo he visto hasta en campañas publicitarias de alguna marca, porque es una posibilidad de creer en la gente que está a tu alrededor, porque yo creo en ti. Es una canción a lincha también. Totalmente, a lincha, a la motivación, al ser humano en el cual está al costado tuyo y a veces dejas de creer, hasta en el amigo, en la familia, en muchas cosas que pasan. Marco, tú siempre creíste en la música criolla. Siempre. Porque evidentemente, siempre cuando uno es chiquillo, chivolo, como se dice, apuntas al rock, a la balada, al pop, pero tú siempre apuntaste. Oye, y era pelucón, en ese momento era pelucón, o sea que hubiera podido apostar por el rock, que fue una de las cosas que hice en un momento. Yo tocaba batería y me gustaba, estoy loco, ¿te acuerdas? Esa música de la época de los ochentas, en la música que me gustaba. Además, tu mamás cantante. Mi mamás cantante, de música salsa, de criollo también, Carmen de la Puente, mi tío es de los Paquines, Oscar Bellido. Entonces venía mucho la música por mi vida, pero creo que en primer orden nunca estuvo en mi vida la posibilidad de hacer música, siquiera. Yo soy comunicador, soy licenciado también en comunicaciones, estudié Derecho tres años, y de pronto la música apareció y fue como que no la pude controlar, no podía controlarla. Ya la música a los 22 años de edad era como que yo quería ser músico, quería ser músico. Y Mario Cabañaro, a quien conozco en Avanzada Criolla, me detiene y me dice, todavía, tranquilo, tranquilo. No, no es el momento. Yo trabajaba en un banco, tenía un ingreso mensual. ¿Te vas a lanzar a la música? ¿Qué? No, tú vas a tener ingresos, estás en la universidad, tranquilo. Y Mario fallece cuando yo tengo justamente 25 años, en el año 98. Fallece Mario Cabañaro. Y es ahí donde decido dejar todo, terminar mi carrera universitaria que justo lo acabé ese año, el año siguiente, y dedicarme a la música. Historias parecidas. Ayer tuvimos a Lleró, que también, el cantante colombiano, ministra una empresa, trabajaba en empresas seguros, y hay muchos, con esas historias de dejar todo, por la música, y es una locura. Es que la música, es un tema que, el que no lo siente, no lo puede comprender, pero el que siente la música, y no la ha hecho, como una carrera, siente una frustración terrible, ¿no? Así pasa en diferentes carreras. Yo, en ese momento, a los 22, 23 años, yo componía muchas canciones, escribía en el banco, inclusive mi jefe me decía, ándate de acá, ¿qué haces acá? Ándate de acá. ¿Ya sabías que querías en el rubro de la música criolla? O sea, ya escribía, hacía canciones criollas, porque ya había conocido a Mario Cabañaro, y porque mi papá, que era una de las personas que, que no quería que yo haga música, porque decía, no, la música, la bohemia, la noche, porque es lo que él había vivido, las peñas, y la noche, la vida de la noche, pensaba que yo me iba por el mismo camino, de solamente la bohemia, y la juerga, y el vacilón que trae la música. No conocía el lado profesional de la música, el lado de hacer discos, el lado de preocuparte, el lado de estudiar, el lado de... Es que los criollos de antaño sí eran muy bohémicos, y tenían una vida, a veces terminaban no muy bien, económicamente. Pero la música en general, porque no había mucha escuela de música, o sea, tenías el conservatorio y se acabó, hoy hay escuelas de música, hay un desarrollo musical diferente, hoy tienes la posibilidad de que un joven estudie música y salga como un músico profesional de un espacio, eso no existía, entonces para un padre era, te vas a meter a la música, y ahora... Y peor música criolla, porque si no hacías rockero, baladista, no sé... Baladista era muy romántico, te quedabas en tu casa componiendo, pero la música criolla, con el cajón y la guitarra, y las peñas, imagínate, y la cantidad de peñas que había en ese momento, era complicado. ¿Qué criollos de ese entonces te inspiraron a continuar con tu carrera? Uf, muchos, yo creo que, primero el que conocí, tuve la suerte de llegar, fue don Mario Cabañaro y Elena, que para mí fue una suerte de esas impresionantes, porque yo empezaba a buscar o tentar algo en la música, y conocerlo a él, y que sea mi amigo, y que me dé tanta confianza para ingresar a la música, era para mí un sueño, yo tenía 20 años, ¿no? Y te contó algún secreto suyo sobre cómo componer, y cómo hacer cosas como Osito de Fel, para la noche de tu ausencia, Por ejemplo, él me ayudó a componer en números pares, porque yo componía a veces frases en 5, en 7, y me decían, no, eso no, es en 2, es en 4, hay que tratar siempre de buscar las frases finales que tengan una rima, que tengan una orientación, entonces me ayudó, digamos, en la composición, y Osito de Fel, es una historia fabulosa, Osito de Fel, él me la contó, la gente puede pensar que es una historia en realidad desgarradora de la muerte de un hijo, pero es que él tenía un osito que lo trajo desde Arequipa, y él lo tenía en su casa, y una tía, cuando él se va a estudiar, agarra el oso que pensaba que era un oso viejo que lo tenía empolvado, y lo bota, exactamente, tú sabes la historia también, y bota, bote el osito, bote el osito, y él cuando llega a su casa no lo encuentra, y él imagina ese dolor terrible que es el de perder a un hijo, un familiar tan querido, y lo simboliza en esta canción, imagínate esa creatividad de este genio, creador como Mario Cabañano, es como historia de mi vida, espero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida ha comenzado cuando llegaste tú, es una historia de amor perfecta que cualquiera la simboliza, wow, este tipo como se enamoró, como amó a una mujer, mentira, o la noche de tu ausencia, es la historia de Pinocho, historia de mi vida es la historia de Pinocho, él escribía para unos cuentos en la radio, y de Barranco a Lima tenía que escribir una canción justamente para el cuento de Pinocho, en esta parte donde Pinocho, la mujer le da un beso a Pinocho, y Pinocho deja de ser un muñeco de madera, y se convierte en un ser de carne y hueso, exactamente, y cuando se convierte en un ser de carne y hueso dice, pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida ha comenzado cuando llegaste tú. Hermoso. Vamos a un corte, Chabeli, estamos románticos y criollos. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. Continuamos con los desayunos de Correo y UCIL. Estamos con Marco Romero que lanza disco y se llama Porque yo creo en ti Hashtag. Lanzo un disco este fin de semana en todas las cajas en las tiendas de Wong y Metro. Así que cómprenlo. Se va a llamar Hashtag porque yo creo en ti. ¿Y por qué Hashtag? Para acercar a la gente joven a la música criolla. Totalmente. Los jóvenes tienen que estar involucrados hoy con la música criolla. Yo sé que hay muchos jóvenes que les gusta y la disfrutan y la cantan y la llevan con ellos. Pero tienen que involucrarse más. Tienen que componer más. Deben de perder los temores de que no, pero las letras de antes. No, olvídense. Compongan como sientan hoy. Hagan las letras como las sienten hoy. Usen los términos del WhatsApp, el Like, el Facebook. Todos los términos y las formas de expresar de hoy y la forma de comunicar tiene que estar dentro de la música criolla. Pero los jóvenes que estamos viendo en las peñas o en los programas siguen cantando lo mismo. Siguen cantando Mal Paso, Cuando lloran mi guitarra. Totalmente. ¿Por qué? Mira, que no está mal que lo sigan cantando. Que lo sigan cantando. Pero hay un tema de comunicación de la música criolla que ha sido fallido. Ha fallado durante todos estos años. Y yo creo que ahí está justamente el problema del lazo o del puente de comunicación de los jóvenes con la música criolla. Que definitivamente tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por parte de los criollos de entender que la música criolla tiene que entrar hoy al plano donde los jóvenes se mueven. Que es totalmente diferente de donde se movía la música en el año 70 o en el año 80 o en el año 60. Hoy está Spotify, hoy están las redes de comunicación, hoy el Facebook y el Twitter es la forma más fácil de comunicar. Entonces, los criollos también tienen que entrar. y los medios de comunicación sobre todo la radio tiene que darse cuenta de que no puede seguir pasando música que no puede comprar después un consumidor o verla en vivo. Me refiero, tú pones una canción de los morochucos y lo puedes comprar a una discotienda como los morochucos. ¿Pero lo puedes ver en vivo a los morochucos? Ya no. Salvo que salgan los imitadores en Yo Soy. Totalmente o un holograma, ¿no? Y ya está. Pero no puedes poner tampoco el Odisangulo, no puedes poner al Zampo Cabrero, no los puedes poner en vivo. A eso me refiero, que tiene que haber un círculo que se debe cerrar para que el tema de comercializar la música... se resisten, estas radios especializadas en música criolla o programas especializados se resisten a programar temas nuevos. Totalmente y hay una lógica y lógica porque yo he hablado con algunos de ellos, no voy a mencionar las radios pero que me dicen pero cuando tú haces una entrevista en la calle te piden mal paso pero claro, si no has escuchado ninguna otra canción ¿qué opción tiene la gente? Pero hay figuras nuevas en el criollismo, lamentablemente en los últimos años han ido figuras emblemáticas pero hay nuevos personajes, ese es el tema que volvemos, el plan de la comunicación hay muchísima gente hay un chico por ejemplo que acaba de salir de La Voz Perú que se llama Michael Abanto ese chico canta súper bien la música criolla y la hace hay un chico que se llama Carlos Castillo ¿conocés a Carlos Castillo? Con nuevas canciones también por ejemplo pero te pregunto tú eres joven ¿conocés a Carlos Castillo? canta súper bien súper bien y es un chico que canta con Rezo Gil música tradicional y que también tiene posibilidad de hacer cosas nuevas canta súper bien y pasa por los 30 años Pamela Abanto canta súper bien Caterin Cuadros Anet Saavedra y eso que estoy hablando de gente de 30 años hay chicos de 8 de 9 hay un chico que se llama Eduardo Balbuarte tiene 14 años pero no lo vemos en los programas de televisión porque vemos otras cosas totalmente porque todo es lo barato y lo fácil de hacer esa es la verdad el plano de la comunicación a veces cuando quieren hacer cosas que están bien construidas o que tienen musicalidad o cosas bien armadas es difícil ¿no te han solucionado todo esto a ti y en un momento has dicho voy a dejar la música criolla voy a volver al banco no gracias a Dios no yo soy como resistente yo estoy ahí empujando siempre y yo creo que que hoy hay una posibilidad de que la música criolla tenga un nuevo nacer es como que ha estado mucho tiempo en un coma donde se ha escuchado lo que ya se venía trabajando hace muchos años o los grandes de la música o de la historia pero hoy hay un nuevo camino hay un nuevo camino que se va haciendo y que se va desarrollando y a los cuales invito también a participar estoy los jueves por ejemplo en la estación de Barranco ¿a partir de mañana? hemos empezado la semana pasada así que estamos todos los jueves así que mañana los espero a todos mañana que estamos en el periodista yo que también no ejerzo mucho de la proyección pero de alguna forma comunico estaré celebrando también ahí con todos los amigos que quieran caer en la estación de Barranco y es la posibilidad también de hacer un nuevo camino ¿por qué? ¿y este disco tiene cosas nuevas? ¿este disco tiene nuevas versiones de temas clásicos? totalmente este disco es una posibilidad primero de tener la canción que ha apoyado a la selección y de que la gente la pueda tener en su discotilde y cantarla y disfrutarla hay un tema nuevo también que se llama El Perú que quiero y después son canciones que son muy conocidas pero en versiones nuevas como y se llama Perú Contigo Perú todas Perú campeón también hemos insertado pero en nuevas versiones porque hay canciones que definitivamente van a estar siempre pero puedes escuchar una nueva versión puedes escuchar una nueva voz cantarla que tenga mayor recogida a los jóvenes que los jóvenes reconozcan como una persona a la cual puedan ver hoy en vivo a eso me refiero o sea que si puedas escuchar la canción puedas voltear y ah lo escuché cantando tal canción él es ¿me entiendes? porque ¿qué pasa si escuchas solamente a los morochucos o solamente a los chamas? no los puedes relacionar hoy porque no los puedes ver pero hay algunos que son muy clásicos algunos cantantes o productores que van a decir uy ¿qué está haciendo con esta canción que no se debe tocar? no importa imagínate Mario Cabañaro y volvemos al tema cuando escribió La Replana fue torturado prácticamente por la gente del entorno criollo carretas aquí no pasen de fe yo la quería patita yo la quería patita ¿qué está haciendo patita? ¿cómo va a poner patita en una canción? si el verso criollo es otro por Dios ¿y qué pasó? se convirtió en las canciones más populares de la música criolla populares de la música criolla y el carretas Jorge Pérez abrió un trecho de carrera impresionante con esas canciones entonces no hay que temer y yo temor es lo que menos tengo o sea temor a que digan lo que digan que lo digan entonces la música criolla está viva no es que se esté muriendo está agonizando totalmente está viva y ya se le quitó el balón de oxígeno hace rato o sea no es que esté con un balón de oxígeno y por qué es que siempre sale por ahí gente de decir no, ya está muriendo está muriendo porque no saben porque simplemente no saben y hablan lo que les parece fácil de escuchar alrededor hay que investigar un poquito y claro tienes que investigar porque el plan de la comunicación y vuelvo a repetir está fallando las radios hoy ponen las canciones de ayer yo propongo a las radios abiertamente a que pongan todos los días canciones nuevas y yo les aseguro siquiera una mira, siquiera una vamos a partir por una y yo les aseguro que en dos meses tenemos un nuevo éxito de la música criolla figurando en todas las radios ya no solo en las que pasan especialmente música criolla pero es uno de los pocos voceros digamos del criollismo no sientes una gran responsabilidad precisamente de que no muera la música criolla yo hago mi trabajo yo la verdad no quiero ponerme ningún título ni nada alrededor gracias por lo que dices pero yo hago mi trabajo y lo hago diariamente no es que yo los fines de semana salga a cantar yo diariamente estoy trabajando en la música en la radio además en la radio nacional estoy de 1 a 3 de la tarde con un programa que se llama Súbele el volumen así que ahí los ahí difunden nuevas propuestas musicales difundo la tradición también pero difundo la nueva las nuevas canciones y yo creo que como te digo no hay ningún temor de mi parte de seguir trabajando responsabilidad la tengo con mi familia con los seres que tengo alrededor con los músicos y con la nueva generación de jóvenes que si algunos ven en mí de alguna forma a la persona que pueden seguir o que quieren llevar digamos su carrera como la voy llevando de alguna manera y eso yo lo agradezco a muchísimos jóvenes que vienen también trabajando conmigo porque tengo un proyecto también con algunos jóvenes que voy a desarrollar y que ya les contaré cuando esté más expuesto pero nada yo creo que la música creía tiene un gran camino hoy se le ha quitado el oxígeno hace mucho tiempo viene respirando muy fuerte lo único que necesita es un espacio para ser más expuesta o un plano de comunicación mayor Marco al margen de los ardiles que es un trío me encanta ¿qué pasa que no existen y no salen nuevos tríos como Antaño Morochucos Embajadores Chamas etcétera? yo creo que el formato de tríos ha variado entonces yo creo que ahora los chicos van haciendo sus carreras individuales y se van juntando en hacer algunas versiones porque las vemos en una y mil voces por ejemplo de Bartola que también está haciendo un gran trabajo con gente joven y con Lourdes Carguas que viene trabajando con niños y con jóvenes que los hacen cantar en dúo y en trío pero sí no he visto muchos tríos es una realidad veo muchos chicos en forma individual solistas hay bastantes pero no he visto muchos tríos y será la posibilidad de invitar a los chicos a que se junten a que armen sus bandas criollas por ejemplo ¿hay apoyo de las disqueras? lo que pasa es que en Perú no hay disqueras o de pronto de alguien que pueda financiar estos proyectos mira yo creo que sí las hay yo creo que sí las hay hay que buscar justamente de armar productos porque la música hay que verla hoy como un producto y un producto el cual tiene que tener una persona que maneje el producto un gerente una persona que busque oficios y que desarrolle los hay pero los hay pocos esa es una verdad también que no podemos negarla y las disqueras que existen que algunas trabajan como Sony o XYZ trabajan mucho el aspecto del rock pero no están preocupadas en buscar un producto que venda dentro del espacio local ellos tratan de buscar productos que puedan lanzar a su mercado que nazca aquí pero que puedan lanzar un mercado internacional pero no están pensando en el espacio local y el espacio local el mercado local tiene un espacio enorme 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 de poder trabajarse y no hablo de las letras de antaño hablo de canciones nuevas hablo de productos nuevos hablo de jóvenes que no dejen de vestirse como jóvenes por Dios que tengan piercing que usen el pelo de colores eso no causa mayor impacto digamos diferencial dentro de la música que yo yo o sea me explico también podría ir acompañado de producciones audiovisuales videoclips que llaman la atención totalmente hay que tener bastante dinero para eso usar DJs usar un mercado distinto para poder producirse ahora no necesariamente para hacer un videoclip tienes que tener bastante dinero hoy los chicos se las ingenian de grabar con un teléfono y con un teléfono para poder competir hay que invertir también un poquito hay que invertir para hacer un mercado digamos más fuerte pero puedes empezar y la idea que no se dé invita al público por favor para que adquiere el disco ¿desde cuándo está el disco en las tiendas? el disco está en las discotiendas bueno en Wong y Metro desde este fin de semana es lo que llaman comunicado gracias a un 66 que es nuestro asociado a Lupa ¿y el precio va a ser? no tengo idea pero no creo que pase de los 20 soles o sea es más menos de repente pero no creo que pase de los 20 soles en las cajas de Wong y Metro y los invito a que vayan a la estación de Barranco a vivir una fiesta porque la estación de Barranco los jueves es una fiesta de participación yo tengo un show que está ahí armado pero todos los amigos y la gente que quiera cantar llega y canta así que los jóvenes vayan con sus amigos vayan con la mamá con papá y hacemos un tema familiar muy divertido a las 10 de la noche 10 y media los invito a que vayan a las 10 y media de la noche en la estación de Barranco y nos puedes cantar un poquito de Porque yo creo en ti para que nos des buena suerte cuando el 8 el 8 de octubre es porque yo creo en ti vamos vamos Perú porque yo creo en ti vamos vamos Perú porque yo creo en ti vamos vamos Perú porque yo creo en ti le dice si llevas la bicolor y la sientes en el pecho de seguro ya es un hecho que la llevas con amor con amor a tu país que es el que te vio nacer jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer porque yo creo en ti como es vamos vamos Perú porque yo creo en ti vamos vamos Perú y esa es la idea calentemos todo gracias Margo buenas vibras a la selección y a ti también muchísimas gracias y vamos a una nota del espectáculo internacional la actriz Kylie Cuevo quien se casó recientemente ya se separó de su esposo veamos pero yo creo en ti hay que ver vale cualquier cosa la actriz que como es no a la media la actriz lo называется y que como es no a la media alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Ucil te abren una ventana al mundo, el análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Ucil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Ucil TV. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Ucil. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Ucil.edu.be El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Ucil te abren una ventana al mundo, el análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Ucil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Ucil TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. Ucil presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en Ucil y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Ucil.edu.be Ucil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Ucil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Ucil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana por Ucil TV. Mi nombre es Romina Vega y estudio comunicaciones en la Ucil. Considero que la principal ventaja que encuentra en la Ucil definitivamente son las alianzas y los convenios internacionales. Cada uno se pone el límite, puesto que te abre puertas al mundo. Tú puedes ir desde Chile o un país más cercano hasta lugares inimaginables. Bueno, en la malla curricular en la Ucil te ofrece muchísimas cosas y es bien diversa. Yo, por ejemplo, en algún momento cuando entré a la universidad, sinceramente yo no pensé llevar cursos como contabilidad, como cosas así, porque dije, yo estudio comunicaciones, ¿para qué? Pero, en realidad, hoy en día, que yo veo que tiene un corte bastante empresarial, siento que me va a servir muchísimo. Bueno, definitivamente otra de las herramientas que te da la Ucil es la educación bilingüe. Considero que es muy importante porque te ayuda a desenvolverte mejor en el ámbito laboral, puesto que una persona que habla únicamente su idioma hoy en día no es competitiva. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estamos aquí en los deportes, en los desayunos de Correo y Ucil. ¿Qué pasó ayer en el entrenamiento de la selección peruana? Lamentablemente, Jefferson Farfán se lesionó, sufrió una distensión al muslo derecho y peligra mucho su participación en el partido del día 8 de octubre ante la selección de Colombia. Él está lesionado y Vargas también. Vamos a ver cómo se va a parar el once de Gareca para este partido, teniendo en cuenta que son dos importantes jugadores los que no estarán o no estarían en todo caso. Vargas, descartado, eso sí. Por él entraría Yotun por la banda izquierda. Y Farfán, vamos a ver si entra Pizarro, si Carrillo Barranca o Joel Sánchez o Cueva. Vamos a ver cómo arma Ricardo Gareca el once para este cotejo, que solamente falta una semana para que se desarrolle. Vamos a conocer la opinión de Ernesto Cabañeri, editor de deportes del diario Ojo, sobre esta situación. ¿Qué debe hacer Gareca para realizar los cambios necesarios y intentar un buen resultado allá en Barranquilla? El Perú futbolero está preocupado y no es para menos porque Jefferson Farfán está lesionado, señores. Y el médico, Julio Segura, que es un destacado médico, ha recomendado que el jugador descanse entre nueve y diez días, lo cual dice que no va a estar para el partido ante Colombia en Barranquilla. Una sensible baja, difícil la situación para Ricardo Gareca, que va a tener que ser de tripas corazón. Primero reemplazar a Vargas y luego a Jefferson Farfán, que para mi gusto es el mejor jugador del fútbol peruano, es el mejor jugador de esta selección nacional. Definitivamente vamos a tener probablemente que buscar una opción en Claudio Pizarro, que por la experiencia podría darle alguna solución al tema, pero definitivamente yo creo que Farfán es irreemplazable en esta selección. Pero vamos a apelar a la capacidad del técnico, a la sabiduría de Gareca para poder revertir esta situación. Hay que ponerle fe. Va a ser complicado, va a ser muy difícil, porque Farfán, y lo que dijeron los mismos comentaristas colombianos, es un dolor de cabeza para cualquier defensa. Y en este momento Pekerman debe estar sonriente, porque va a tener un problema menos que enfrentar cuando el día 8 le toque rivalizar con Perú en el horno de Barranquilla. Nosotros como peruanos le tenemos fe al equipo de Gareca. Farfán es una sencilla y baja, pero creo que hay elementos para poder por lo menos arrancar un empate en el Metropolitano de Barranquilla. Fe y fuerza señores, nada más. Y también a seguir entrenando, definitivamente la selección peruana culmina los entrenamientos de esta primera semana hoy, y luego ya la siguiente semana empieza todo ya el trabajo previo al partido del día 8 del próximo jueves ante Colombia. Pasamos ahora a hablar del torneo local. Ayer Garcilaso le ganó 4-0 a Vallejo. Alianza Atlético de Suyana empató 3-3 en un partidazo con Ayacucho FC. Hoy día juega municipal ante Sport Loreto, allá en Pucalpa, y Unión Comercio juega también ante Cienciano del Cusco. Pero, ¿cómo está Alianza? ¿Cómo está Alianza Lima? El otro día tapó muy bien el portero Daniel Prieto, quien habla mucho sobre este redebut, porque ya había debutado hace un par de años. Un poco con los nervios, pero gracias a mis compañeros, al comando técnico, que me transmitieron su confianza y podemos salir adelante, ¿no? En la huelga de hace dos años, también tapaste en el primer equipo, se empató 2-2 con Lodon de Guano. Sí, sí, eso fue en el 2012. Sí, empatamos 2-2. Y bueno, una experiencia, fue mi primera experiencia de primera edición, pero creo que esta va a ser la más recordada para mí, porque fue con fulitas profesionales, ¿no? ¿En algún momento tuvieron los rivales oportunidad de hacerte un vuelo? No, no, en verdad fueron pocas, no es ninguna, porque el equipo estuvo muy bien, atento en todo momento, ¿no? ¿Los principales consejos que tiene el maestro del arco, como es Pancho Vizar Fortuna? Bueno, que haga lo que sé hacer, que no me desespere en ningún momento y que emplee siempre todo lo que trabajamos durante la semana, ¿no? Gritaste menos que cuando juegas en la reserva, por respeto a la mayoría de gente que tiene mayor experiencia que tú, ¿puede ser o no? No, hablé lo justo, lo que tenía que hablar nomás, ¿no? Siempre con propiedad y lo que veía desde atrás, que atrás se ve todo el panorama y decía lo que pensaba en ese momento y ellos atendieron y escucharon a mí lo que les decían. Era un sueño, era un sueño que está siendo realidad, desde el calentamiento y después cuando salí y ver todo el marco que había acá en Matutes y aparte del comando, fue una alegría, un sueño hecho realidad para mí. ¿A la familia cómo le comunica la primicia? Nada, le comuniqué y se sintieron muy felices, ¿no? ¿Quiénes? A mi familia, a mi mamá y papá. Muy bien, y ayer Cristian Cueva jugó un partidazo en el Toluca, anotó un gol y dio un pase de gol para la victoria del Toluca 4-1 sobre el Tijuana. Viene muy bien Cristian Cueva, ex Alianza Lima, ex Universidad San Martín, Universidad César Vallejo y esperemos que venga así, con ese nivel, a jugar la eliminatoria ante Colombia y Chile. Y la Champions League Barcelona ganó con las justas, le volteó el partido casi al final al Bayern Leverkusen 2-1 y en otro resultado importante, el Bayern Múnich le ganó 5-0 con otra vez un impresionante Robert Lewandowski al Dinamo de Zagreb. Vamos con la opinión de Edmir Espinosa, director del diario El Bocón, sobre los partidos de ayer. Hola Renzo. A pocos días del inicio de la eliminatoria mundialista en Sudamérica, en la cual Perú enfrentará a Colombia en Barranquilla, comenzaron a hallar las malas noticias para la selección peruana. En principio la elección de Comunel Vardas, que quedó descartado, desconvocado para la fecha doble. Y ayer por la tarde llegó la peor de las noticias, que fue la lesión de Jefferson Farfán, que podría ser, todo indica, una baja para el partido ante Colombia. Es preocupante, claro que sí. Ricardo Gareca debe estar sumamente alterado luego de conocer esta noticia. No solo por la función que cumple en el campo de Jefferson Farfán, sino porque además de ser el mejor jugador de los once, es quizás el líder nato, el líder natural de este plantel. Y si lo grababa será una baja sensible. Veremos cómo es que se reacomode el equipo sin Vargas o Farfán. Lo natural sería que Jotun y Sánchez suplan un poco a estos jugadores, pero habrá que ver si ante la ausencia de jugadores tan importantes como estos dos, Garecas tiene a bien modificar su sistema de juego, cambiar de alguna forma. Creo que es un poco tarde, creo que el equipo ya está definido cómo es que va a jugar y creo que el Tigre va a morir en su ley. Y creo que tampoco es para dramatizar, pero sí genera preocupación y esperemos que a pesar de todos estos percances, Perú pueda sacar un buen resultado en Barranquilla. Pinoza, hay que mencionar que Neymar está teniendo problemas, el gastro brasileño. La justicia de ese país, de Brasil, ha bloqueado 47.3 millones de dólares en bienes de Neymar y de su grupo empresarial por impuestos, impagos y multas. Veamos. La justicia brasileña ordenó bloquear 47 millones de dólares en bienes de Neymar. La Hacienda Federal acusa al astro del Barcelona y a su grupo empresarial de evadir impuestos entre 2011 y 2013. Casi 16 millones corresponden al impago y el resto a multas e intereses. Según el juez, Neymar tributó indebidamente parte de los ingresos de sus últimos años en el Santos, club que le descubrió, así como en su polémico traspaso al Barcelona en mayo de 2013. La justicia de España y de Brasil cuestionan esta operación. Dentro de las medidas cautelares también le fueron retenidos parte de los bienes de su grupo. El astro de 23 años es titular de apenas el 8% del patrimonio, pero la justicia lo considera el único responsable del rendimiento de estas empresas. Y bueno, todos nosotros queremos ir a Rusia 2018, es cierto, pero ya el fin de semana se ha confirmado que el Mundial de Qatar se desarrollará sí o sí en ese país. Pero lo más llamativo serán las fechas en las que se jugará, porque no serán las mismas de siempre. Vamos a ver la nota. La FIFA confirmó por fin las fechas para el Mundial de Qatar. Después de meses de controversia, sobre todo con las ligas europeas, la organización decidió desplazarlas hasta el invierno debido a las altas temperaturas que en verano pueden alcanzar los 50 grados. La competición se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. El día en que se disputará la final coincide también con la fiesta nacional en este mirato del Golfo Pérsico. La designación de Qatar para organizar el Mundial de 2022 no deja de crear polémicas con el tema de presunta corrupción como fondo. Y vamos con una nota bastante, bastante llamativa. Se fabricó hace poco un autocohete que corre a 1.600 kilómetros por hora. Este vehículo fue presentado el fin de semana en Londres. El Bloodhound SSC está equipado con un motor de 135.000 caballos, una potencia equivalente a 180 autos de Fórmula 1. Este automóvil es una síntesis tecnológica que toma elementos del mundo de los autos, los aviones y las naves espaciales. Está equipado con tres propulsores y la cabina de pilotaje se parece a la de un avión caza. Sin embargo, el objetivo de este automóvil supersónico no es solo batir un récord mundial de velocidad, sino atraer a los niños al mundo de la ciencia. Más de 100.000 estudiantes de 6.000 colegios británicos y sudafricanos participaron indirectamente en el proyecto. El récord de velocidad con un automóvil lo batió un piloto de la Fuerza Aérea Real en 1997, quien alcanzó unos 1.228 kilómetros por hora con el Trust SSC en el desierto estadounidense de Nevada. Este récord, que superó la velocidad del sonido, sigue estando vigente. La idea del equipo de Bloodhound es superar esta marca y llegar a los 1.287 kilómetros el próximo año en el desierto Haxquimpan, en Sudáfrica, y llegar a los 1.609 kilómetros por hora en el 2017. El costo del proyecto se estima en 23 millones de dólares. Impresionante realmente este autocohete fabricado en Londres. Muy bien, y vamos a, antes de ir a la pausa, tenemos que mencionar que deportistas destacados fueron homenajeados en Estados Unidos. Tenemos imágenes sobre ellos. Los premios fueron sobre el TUMU Award organizado por la Asociación de Instituciones Peruanas en Estados Unidos. Inés Melchor, Javier Wong y Teófilo Cubillas fueron homenajeados. La ceremonia fue desarrollada en el Teatro AMC en Manhattan, Nueva York. Y Raúl Díez Canseco fue premiado por tener a la Universidad Peruana también allá en Estados Unidos. La primera universidad peruana en realidad allá en Estados Unidos. Bien por los deportistas Inés Melchor, que viene teniendo buenos resultados y estará en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Javier Wong, el conocido chef, y también Teófilo Cubillas, gloria peruana del fútbol peruano. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en los desayunos de Correo Yucin. ¡Gracias! El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo Yucin te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo Yucin. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, por Yucin TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. Yucin presenta su modelo de formación bilingüe, una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Montalvo, salón y spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. UCIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. Mi nombre es Romina Vega y estudio comunicaciones en la UCIL. Considero que la principal ventaja que encuentro en la UCIL definitivamente son las alianzas y los convenios internacionales. Cada uno se pone el límite, puesto que te abre puertas al mundo. Tú puedes ir desde Chile o un país más cercano hasta lugares inimaginables. Bueno, en la malla curricular en la UCIL te ofrece muchísimas cosas y es bien diversa. Yo, por ejemplo, en algún momento cuando entré a la universidad, sinceramente yo no pensé llevar cursos como contabilidad, como cosas así, porque dije, yo estudio comunicaciones, ¿para qué? Pero en realidad, hoy en día, que yo veo que tiene un corte bastante empresarial, siento que me va a servir muchísimo. Bueno, definitivamente otra de las herramientas que te da la UCIL es la educación bilingüe. Considero que es muy importante porque te ayuda a desenvolverte mejor en el ámbito laboral, pues tú que una persona que habla únicamente su idioma, hoy en día no es competitiva. Muy bien, ya estamos ahora con Flavio Castro, piloto de motocross, un piloto de 18 años nada más, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Flavio? Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Nada, agradeceros por la invitación. Bueno, eres piloto de motocross, una competencia, una disciplina bastante interesante. Cuéntanos en qué se podría consistir, ¿cómo podrías definir la motocross? Bueno, la motocross es un deporte extremo, o así se llama, es un deporte donde tienes que contar tu seguridad, es un deporte de pasión porque a veces sí duelen las caídas y es un deporte de una adrenalina increíble que no encuentras en ningún lado. Sí, me imagino, ¿no? ¿A cuánta velocidad, por ejemplo, vas por la pista? No por la pista, sino por el circuito. Por el circuito yo creo que vas, puedes llegar hasta 120, 140 kilómetros en tierra, que en verdad es bien rápido y doblar a 80 kilómetros en una curva es increíble. ¿Y es peligroso? Más que peligroso es aprender poco a poco, no adelantarte pasos que nunca has hecho. ¿Qué más puedes decir del motocross? El motocross es un circuito que tiene, no tan largo, ¿no? ¿O sí es largo? Es 1.800 metros. Ah, sí, es más o menos largo. Y hay subidas, bajadas, pendientes, ¿no? Sí, hay saltos, hay dobles, hay triples, pueden haber whoops, que son como olas, los huecos, curvas, step ups, step downs. ¿Qué es eso? A ver, por ejemplo, cuéntame. Es un botador y tienes que caer en una meseta arriba, en otro lado, y step downs es un recibidor abajo, o sea, cualquiera, en un hueco más o menos. ¿No es hacer piruetas? No, piruetas es freestyle, ese es otro tema, es diferente. ¿Pero sí vuelas un poco? Sí, saltarás 4 o 5 metros de altura y entre 30 y 40 metros es largo. Ajá, en estos momentos estás compitiendo en el campeonato nacional, ahí está, por ejemplo, antes de seguir con la información para que nos cuentes, es una pendiente bastante interesante, ¿no? Los saltos. Ese es Trujillo, el año pasado. Ajá, ¿cómo haces para mantener el equilibrio ahí? ¿Entrenamiento, full entrenamiento? En verdad, es bastante práctica, es... yo ahorita estoy primero ahí, es una curva a la derecha y vienen unos dobles chiquitos. Es práctica y encontrarle el equilibrio a las cosas. Claro, es full, full práctica. Y por ejemplo, ¿tú dónde entrenas para poder ya llegar con esa cancha, esa facilidad ya a la cancha, digamos, ¿no? Al circuito. Bueno, yo acá en Lima entreno en Chilca, también entreno en Lurín, que son los dos circuitos de Lima, los más bonitos. Chilca es un circuito de arena, Lurín es un circuito de tierra. Es un poco duro ese circuito, es increíble, es un supercross. Hay dobles, hay triples, hay... puedes hacer hasta... de saltar de un doble hasta una meseta. Claro. Que ya ese es otro nivel, pero se puede, hay goops. Es bien bonito el circuito. Aparte de este tipo de entrenamiento, de estar en la moto, digamos, en el recorrido, ¿tienes otro tipo de entrenamiento? ¿Gimnasio, correr? Entreno en un centro deportivo una vez al día, todos los días. También entreno entre una y dos horas diarias, salir a correr, hacer bicicleta. Porque este deporte demanda un montón, más o menos en una carrera puedo quemar entre 6.000 y 8.000 calorías, que es bastante para un día. ¿Dieta también o no es necesario tanto? En verdad, sí es necesario vivir con una dieta estable. No puedes comer lo que quieras, porque... o puede que algún día te falte energía o puede que no rindas bien. A ver, cuéntanos, tú eres actualmente segundo en el Nacional de Motocross, ¿no es cierto? Sí. Y en el Metropolitano de Motocross, ¿también lo participas en ese campeonato? En el Metropolitano de Motocross, ahorita estoy punteándolo, estoy a más de 20 puntos el segundo. En el Campeonato Nacional de Motocross, ahorita he pasado a segundo puesto, corrí el fin de semana, tuve un percance, un piloto me votó. Una conducta que no me pareció la más agradable. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la...? Parto adelante, en la partida estoy adelante primero, doy la curva por afuera y al parecer el piloto creo que me fue directo hacia mí y me tumbó. ¿Ah, sí? ¿Y él siguió de frente, como si no pasara nada? También se cayó, pero no estaba peleando el ranking, no estaba peleando el campeonato, así que me desfavoreció bastante. Claro. Pero igual seguiste, continuaste. Me paré y seguí a recuperar puestos, estaba treceavo y me quedé cuarto. No corrimos la segunda manga porque hubo unos problemas en el circuito, no estaba 100% y tuvieron que cancelar la segunda manga en todas las categorías. Muy feliz, igual de haber recuperado tanto porque se me alejaron un poco con la caída, pero nada, se puso interesante y vamos a ver lo que pasa en estas siguientes fechas que me puedo... Claro. ¿Cuántas fechas son las que quedan? Quedan dos fechas. Dos fechas más. Pero de repente pueden poner una tercera. Me gustaría poder ganarlas las dos. ¿Y en dónde corren ustedes? ¿En qué circuitos? Bueno, este fin de semana corrimos en Satipo, la que viene es en Cascas, a hora y media de Trujillo. Bueno, son circuitos nuevos que no se había corrido un campeonato nacional antes. Imagino que mucho público va porque es algo nuevo para muchos, ¿no? En verdad, en todas las provincias hay un montón de gente, excepto en Lima, que van 200 gatos. En provincias, en Cajamarca, que fue la primera fecha, fueron más de 10.000 personas. En Satipo fueron como 5.000 personas. Claro. Y es una fiesta bien bonita, bien dinámica. Sí, debe ser bastante interesante ir a ver una de estas competencias. ¿Ustedes, los pilotos, tienen un traje, algo muy especial para, me imagino, algún tipo de accidente que pueda suceder? Sí, tenemos un traje completo. Venimos con más o menos 8.000 dólares en seguridad, que viene siendo casco, botas, un uniforme. El uniforme cuesta 400 dólares más o menos, que es un pantalón un poco más grueso para que te aguante un timón o un raspón, un piedrazo. Claro. Y un polo también más grueso. Un poco más delgado, pero más resistente, podría decirse. Y uno de los objetos o de los implementos que ustedes usan son los lentes. A ver, presteme los lentes. Los lentes también son muy importantes porque son lo que te cubren los ojos. Impresionantes los lentes, ¿no? Me lo pongo, ¿eh? Sí. Y se usan con tiros, con láminas. Esto es protección para todo, aparte del sol, también la tierra que te cae, las piedras. En verdad no es de quitarte nunca los lentes, es una regla. Porque, o sea, lo puedes hacer, pero te arriesgas a que te pueda caer un piedrazo y eso es bien peligroso en el ojo. Tú siempre usando lentes, me imagino, también siempre con la seguridad presente, ¿no? Sí, los lentes para mí lo son todo, a menos de que ya no vea, me los quito o si no, en vez de quitarme los paro a las zonas mecánicas y me cambio por otros lentes, igual va a salir. A ver, tú has sido también campeón ya algunos años en esa competencia, ¿no? Cuéntanos. Sí, he sido tres veces campeón nacional. Tres veces campeón, a tu fuerte edad de 18 años, increíble, ¿no? Todo lo que puedes lograr todavía queda en adelante. Sí, el año pasado quedé segundo, en la última fecha, en la última manga, son dos mangas por fecha. Tuve una caída tratando de pasar al primer lugar y perdí el campeonato con esa caída, pero este año vengo para llevármela y a seguir adelante. Claro. Desde los seis años practicas motocross, ¿es cierto? Sí, practico ya 12 años. ¿Y tu primer título fue a los...? A los... ...8. A los 8, increíble, increíble. Pero imagina una categoría un poquito más... Sí, corrí a 50 centímetros cúbicos. Es ahí donde se empieza y es una categoría muy bonita. Bueno, Flavio, muchas gracias. Que te vaya muy bien en esta etapa y me imagino que tu idea será correr otros campeonatos internacionales. Sí, estoy esperando el próximo año correr el campeonato latinoamericano. El próximo año quiero poder ganarlo y voy a hacer todo lo posible para eso. Y también agradecer a muchos estudiadores que son Socopur, KTM, Exbran, Herbalife, Motul, Mitas y Michelin. Perfecto, Flavio Castro. Muchas gracias. Muchos éxitos. Gracias. Perfecto. Con nosotros será hasta mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.